Los pases, los pases dicen, sí a la vida, sí a la vida, sí a la vida, de alguna manera también nosotros presentes. Vamos a juntarnos un poquito más, que se otra filita para acá adelante. Algo muy especial, eh. Estamos, estamos acá, estamos con unos compañeros, con plazos, dos, y allí, 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 allí. ¡Gracias!